Los productores del campo tienen un nuevo amigo. Información productiva para gente productiva. Economía agropecuaria. Debido al cambio climático, la escasez de agua y las plagas, Estados Unidos pudiera sufrir una crisis del ketchup. Los estadounidenses consumen más de 13 kilogramos de tomate por persona por año, pero tres cuartas partes de este producto es en forma procesada. Mientras que las variedades de fruta fresca producidas comercialmente se cultivan, en su mayoría en entornos muy controlados, lejos de los caprichos del tiempo, el cambio climático parece que será un gran problema para los tomates y la industria. Los tomates son especialmente susceptibles al cambio climático. Según un estudio publicado por Nasser Food, para el 2050, la producción de Estados Unidos, sobre todo en California, que produce el 90% de los tomates procesados del país, China e Italia, además, que son los tres mayores productores de tomate del mundo, pueden disminuir hasta un 6%. California es un gran productor de tomates, pero el estado es cada vez más caluroso, con temperaturas que alcanzan los 35 grados en primavera y verano, sobre todo en las zonas en las que se cultiva el tomate, como son los valles de San Joaquín e incluso Sacramento. Cuando las temperaturas son extremadamente altas, un porcentaje menor de las flores de la planta pueden convertirse en fruta. Un asesor agrícola de la Universidad de California, el señor Tom Turini, él dice que la responsabilidad de los cultivos de hortalizas en el centro de California, especialmente en los condados de Fresno y Kings, pueden disminuir sus rendimientos por hectárea. El aumento de las temperaturas del aire, también supone una mala noticia para el riego, sobre todo teniendo en cuenta, que algunas zonas, como son específicamente California, enfrentan una escasez crónica del vital líquido. El segundo problema, por supuesto, forma parte de las estructuras de costos, que año a año están aumentando. Vamos a hacer un ejemplo, cotejando la producción de una hectárea de tomate en los Estados Unidos, está por el orden de los 3 mil dólares. Pero, en los últimos meses, ha incrementado a 4 mil dólares, el cultivo de una hectárea de tomate. Además, cuando hablamos de su procesamiento, para el año 2016, el procesamiento de la ketchup, era de tan solo 2.64 dólares. Hoy día, su estructura de costos se maneja en 3.08. Por ende, el precio de este producto, que es muy cotizado en los Estados Unidos y en el mundo, pudiésemos ahorrar un 17%, que está aumentando su tasa al año. Esto ocurre no solo con el tomate, sino con todo lo que refiere a los renglones, hortofrutícolas, alimentarios de todo el mundo. La agricultura es ancestral, la producción es renovación y actualidad.